Hola, soy Francisco Javier Buení Alonso y este es mi engranaje. Voy a empezar con la corona. La corona la he hecho a la vez que se hacía en clase, por lo tanto tengo las mismas medidas y los mismos datos. Luego para hacer el piñón he hecho un Excel y he ido calculando las cosas y luego para ver si las tenía bien o no. He chequeado las fórmulas y el Excel que se daba en el guión, ya que eran los mismos datos básicamente. Y bueno, en la corona en el medio he hecho solo una barra en el medio, yendo por el medio y el resto hueco. Y en el piñón he hecho algo parecido al símbolo redactivo de radiación. Y encima en la parte de arriba he puesto un tipo de cilindro que sirve como manivela azul para que se distinga del engranaje. Y finalmente al lado está la plataforma azul donde poner la corona en el piñón. Espero que le haya gustado y que no esté muy mal. Muchas gracias.